Tiene dos pisos, una cascada, un jacuzzi, un bar y hasta internet. Es una de las habitaciones ejecutivas del motel Sí o No. A esta cabaña entraron varias parejas que sin advertirlo fueron grabadas. El lugar tiene muchos espacios que permiten el camuflaje. Una empresa en particular decidió convertir este rincón en un negocio. Trata de una violación fragante a lo que es la intimidad. El fiscal Dante Castillo está ahora al frente de una investigación criminal. Coger y grabar a una persona, sosteniendo relaciones íntimas, y chantajearlo, pues evidentemente que eso está previsto y sancionado. Como autor principal, las autoridades identifican a Francisco Alberto Carela Castro. Conocido en las lides judiciales por denuncias de robo de cheques, intento de secuestro y usurpación de cargos públicos, su caso rebotó en España. Estaba en la hotel Lina, serían las 8 de la tarde aproximadamente, se presentó el señor Carela Castro con un policía. La historia se remonta a mayo del 2004. Me pidieron pasaporte y me dijeron que se acompañara porque en inmigración tenía que comunicarme algo. El español Salvador Morella Vadillo, para el momento cónsul honorífico de la República Dominicana en España, sostiene que sufrió un intento de secuestro frustrado por la presencia del oficial amigo Francisco Vera Santos. Dijeron de que, bueno, tenía que llevarme a inmigración, no pasaba nada. El comandante Vera Santos me sintió identificarse. Conforme a la versión de Morella Vadillo, quien habló para el informe desde su residencia en España, su denuncia de intento de secuestro no prosperó en el 2004. Como dicen aquí en España, todo cerdo tiene su San Martín. Así que parece que ahora le ha ayudado todo nuestro señor. No es el único delito atribuido a Carela Castro desde el 2004. En agosto del 2009, intentó estafar al Senado de la República con unos cheques que serían pagados a empresas suplidoras de útiles escolares que los senadores repartieron en sus respectivas provincias. Él intentó representar a unas compañías que participaron, haciéndose pasar con un poder que tenía derecho a retirar el dinero por ese concepto. Reynaldo Pared Pérez es presidente del Senado. Conforme a este diario, para entonces pidió al DNI encargarse de las pesquisas. No obstante, todo quedó en nada. Sí, pero es que no llegó a materializarse. Y además, en el hipotético caso, quien iba a perjudicarse no era el Senado, eran las compañías que habían participado en la transacción comercial. El ahora imputado por el caso de las cabañas, retiró seis cheques ascendentes a unos 7 millones de pesos del Senado y posteriormente los canjeó por dólares en una casa de cambio. Lo que hicimos fue que le pusimos un stop a todos los cheques, que en ese momento tenían que ver con ese evento. Nueva vez se escabulle. El Senado decide no someterlo a la justicia. La dueña de la casa de cambio lo sometió a él. Lo que ocurre es que él salió fuera del país en esos días, huyendo a ese tipo de cosas. Eso es la información que tenemos. Pero fueron los videos íntimos los que cambiaron la suerte de Carela Castro cuando las denuncias comenzaron a llegar a la Fiscalía del Distrito. El informe obtuvo información que para entonces la Fiscalía de Santiago investigaba su agencia de detectives por la tentativa de asesinato del abogado Jordi Veras. A esta agencia perteneció Engels Carela Castro, actualmente en prisión por la tentativa de asesinato de Miguelina Llaverías. Se trata de la agencia de detectives denominada Faisant Detectives S.A. y o Seguridad VIP Security Group, ubicada en la calle Presidente Vázquez, número 289, en Almarrosa de Santo Domingo Este. Allí, dicen las autoridades, encontraron 73 evidencias que comprometen a su dueño en el chantaje. También encontraron 11 cápsulas y un cargador de fusil. La pregunta es, ¿cómo se libró Carela Castro de cada una de las denuncias? De un momento a otro, la Fiscalía muy misteriosamente se empeñó que no, que eso era un intento, como si fuera que el artículo 2 del Código Penal no castigara el intento, como si fuera el hecho mismo. José Evangelista es abogado del Cónsul Español que identificó a Carela Castro como una de las dos personas que en el 2004 intentó secuestrarle. Yo lo identifiqué naturalmente, y también al policía que apareció con él, y bueno, pues la verdad es que el señor en ese momento tenía, o debía de tener, entiendo yo, unos importantes contactos en el aparato del Estado porque, bueno, pues no sucedió nada. La investigación de entonces de Carela Castro y su acompañante es reveladora. Según el expediente, vestía una camisa blanca, un pantalón azul y una placa, como la de los inspectores de migración. Su acompañante era un cabo activo de la Policía Nacional, César Augusto Valdés Manzueta, quien acudió al Hotel Lina, donde se pretendió el secuestro, con su uniforme de policía. Cuando el coronel va, le pregunta que qué pasa, en ese momento le dice, comandante, estos son órdenes superiores. Es la conversación previa al supuesto apresamiento del ciudadano español. El coronel Francisco Vera Santos, que le acompañaba, se interesa en conocer el objetivo del supuesto apresamiento. El coronel le dice, bueno, si él lo requiere, yo lo llevo, yo no tengo ninguna objeción, yo lo monto en mi vehículo y vamos. Y entonces ellos no querían, ellos querían llevar. Y él le dijo, no, él va, si yo lo llevo. Pero en el camino, Carela Castro y el cabo policial Valdés Manzueta desaparecen sin dejar rastros. El informe obtuvo copia del interrogatorio practicado a dicho cabo. En él, este asegura que durante un año trabajó para la agencia de Carela Castro. El policía también declaró que hacía ciertos servicios de vigilancia y además supervisaba al personal que se encontraba de servicio en las distintas vigilancias de la empresa. Valdés Manzueta aseguró entonces que Carela Castro le preguntó si conocía a alguien en el palacio policial que se atreviera a mantener a una persona detenida por dos o tres días por el servicio. El hoy imputado pagaría 300 mil pesos. Ese persona hace todo tipo de situaciones ilegales, autorizada bajo ningún estamento judicial, falsifica órdenes judiciales. Es un individuo que tenía todo tipo de altimaña. En su declaración a las autoridades de entonces, Carela Castro, quien fue raso y cadete de la policía y según sus palabras fue dado de baja por su propia solicitud, dijo que en ese momento era jefe de seguridad de la empresa española Ross Roca y que a solicitud de ellos investigaba a Morella Vadillo. El cónsul honorífico había sido empleado de dicha empresa y tenía que comparecer como testigo en un juicio en su contra. Aseguró además que por órdenes del presidente de Ross Roca tenía el objetivo de apresar a Morella Vadillo para ocuparle su computadora y así buscar pruebas de supuestas irregularidades. Y el cabo le confiesa al coronel en un interrogatorio que estaba plasmado que efectivamente el señor Carela Castro estaba pagando la suma de 400 mil pesos por retener los dos o tres días presos. El detective afirmó que su única participación en el intento de secuestro fue mandarle una vigilancia e informar al DNI sobre las presuntas operaciones ilícitas, dando a entender que colaboraba con ese organismo. Carela Castro también manifestó que llegó a ser empleado de Ross Roca por recomendación del consultor jurídico del Poder Ejecutivo de entonces, Guido Gómez Mazara. Consultado por vía telefónica, Gómez Mazara negó categóricamente conocerle. El caso de intento de secuestro fue archivado y Carela Castro fue despachado. La fiscalía no decidió lo que le dio la área. Aparte de la indiferencia del Ministerio Público, los representantes del español narran que recibían constantes presiones. Hay una abogada que se llama la señora, la doctora Fermina Reynoso, que fue objeto, su vehículo, cuando nosotros teníamos esa, cuando le pusimos esa querella, fue incendiado, en su marquesina de su casa le tiraron una bomba monotón. El pasado lunes, el cónsul español se querelló nuevamente contra Carela por ante la oficina de casos mayores de la fiscalía. Como ya las influencias parece que melmaron, entonces este es el momento procesal, porque ese tipo de infracción no son objeto de prescripción.